Oigan, y una de las telenovelas que mayor impacto han causado es por Amar Sin Ley. De hecho, yo no sé si recuerdan que hubo una primera temporada, fue un hitazo en números y decidieron entonces continuar con las historias. Son historias independientes por capítulo y en ellas han participado muchos actores famosos, aunque hay algunos que son de base. Bueno, a esta justamente novela o serie se le unió el catalán Marc Clotet, quien habló con nosotros de su trabajo en este proyecto y de lo que viene para él próximamente. ¿Qué nos contó? Ahí les va. El actor Marc Clotet se ha dejado seducir por los encantos de Tierra Azteca y es que luego de incorporarse al elenco de Por Amar Sin Ley, el español agradece las bondades de su profesión al abrirle las puertas de otros países. Tengo la suerte de poderme dedicar a lo que amo, a amar lo que hago y sentirme afortunado cada mañana que me despierto para ir a hacer algo que me apasiona, que es la interpretación. Y muy contento de haber podido sumarme al elenco de esta nueva temporada de Por Amar Sin Ley. Y tener como compañeros a los maravillosos actores de los que me han cobijado y me han adoptado como nuevo miembro de la familia. Y muy contento con el personaje de Adrián Carballo. Luego de retomar su carrera actoral, Clotet está saturado de proyectos profesionales. Tengo una película pendiente por estrenar, que es una comedia que se llama Caribe Mix, que se estrenará a la vuelta del verano. Es la que rodamos en República Dominicana y yo estoy muy contento y tengo muchas ganas de que el público la vea, que me vea a mí en un registro cómico, porque normalmente ha sido más tirando a dramático. Y mientras trabajando en series, la serie Por Amar Sin Ley la terminamos de grabar a finales de diciembre. Me regresé a España porque empecé a grabar una serie en Barcelona para Netflix, que se estrenará a la vuelta del verano, que se llama Las del Hockey. Y ahora me encuentro grabando una serie en Madrid que se llama Madres, que esta se estrenará seguramente ya en el 2020. Y pasa todo prácticamente en un hospital y yo interpreto a una pareja homosexual que intentan tener un hijo mediante un vientre de alquiler y toda la problemática moral que eso conlleva. Y aparte, un personaje sufre una enfermedad degenerativa. Y bueno, es un reto a nivel actoral muy fuerte y muy contento, trabajando mucho, pero con muchas ganas de volver a pisar esta tierra. Con un rico bagaje profesional, sin dudarlo y con una sonrisa en el rostro, Marca asegura que el ser papá es el mejor papel de su vida. El mejor papel y no hay nada igualable. Yo tengo una niña, cumplirá cinco meses el 8 de junio. Y la miro yo solo de pensar en ella, o sea, se me cae la baba. Entonces, sí que es el papel de tu vida y una vez, creo que tienes un hijo, tu centro de referencia cambia y pasa a ser el hijo. Y toda decisión que ahora tomo, pues la hago pensando en cómo le puede afectar, si le va a ir bien, si no, y pensando en el núcleo familiar que somos los tres. Con información de Carla Ortega, La Habla Show. ¡Gracias!